Hay que reconocer que Pedro Sánchez tiene muchos defectos, como ser un mitómano, un manipulador, un cínico, pero tiene la gran virtud de ser un tío inteligente. Sí, sí, inteligente. Lo suficientemente inteligente como para entretenernos con el pico de rubiales mientras prepara una amnistía, subirnos los impuestos mientras celebramos la Navidad, o aprovechar que los ojos de medio mundo están sobre Gaza e Israel para indultar a sus compañeros de partido que prevarican y malversan. Sí, habéis oído bien, eso es justamente lo que plantea. Y no es la primera cosa de estas que hace, ¿eh? Sus amigotes del Constitucional, con conde pumpido a la cabeza, retrasaron la decisión sobre Griñán y Chávez a después de las elecciones del 28 de mayo. No vaya a ser que vayamos a votar pensando que el PSOE es un partido corrupto. No, ¿cómo va a ser eso si el PSOE dice que hizo una moción de censura contra la corrupción? Y es que el caso de los ERE es uno de los más graves que han ocurrido en nuestro país. ¿Y quién lo diría, verdad? Porque claro, cuando el alcalde de Villacochinos de Arriba roba un caramelo, corren ríos de tinta en la redacción de los periódicos, se abren telediarios, te lo muestran yendo a los juzgados esposado, pero si es del PSOE, ahí es que tiene cáncer, ahí es que está muy mayor, ahí es que pobrecito... Es curioso porque, claro, Zaplana, teniendo cáncer, sí que estuvo en prisión. De hecho, es que en las cárceles españolas hay tratamiento oncológico. La excepción de Griñán, cientos de presos reciben tratamiento frente al cáncer. Pero claro, este es un político del PSOE y tiene la sangre azul, mea colonia y sus pedos no huelen. Aquí hay que hacer una excepción. Yo creo que deberíamos de recordar lo que dijo Abascal en la sesión de investidura de Feijó. Viene bastante bien a raíz de lo que estamos viendo. El líder de Vox interpeló directamente a Sánchez, a quien retrató como... Un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. No puede haber un mayor acto de corrupción. No puede haber una mayor desvergüenza a la vista de todo el mundo. Señorías, un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. No puede haber un mayor acto de corrupción. No puede haber una mayor desvergüenza a la vista de todo el mundo. Usted es el presidente más corrupto de la historia de España. Más corrupto que cualquiera, de cualquier partido. Usted es el paradigma de la corrupción en política porque está robando a los españoles lo más precioso para los españoles. Lo repito, señorías. Un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. En contra de sus palabras. Yo creo que Sánchez al escuchar esto dijo, sí, sujétame el cubata. Que ahora, además de amnistiar a los que necesito para gobernar, voy a indultar a los políticos de mi partido que han robado. Sí, sí, robado. Vamos a recordar en qué consistió la trama de los ERE antes de que veamos el indulto que preparan. Ah, y otra cosa que se me olvida. Esto tampoco le dieron demasiada relevancia en la prensa. A lo mejor estaban ocupados con otra cosa. La UCO que estaba investigando los seres falsos de Andalucía a menudo se quejó de que les cortaban la financiación. De tal manera que las pesquisas que hicieron probablemente estén incompletas. Y la cosa fuese bastante más allá. Ah, y otro detalle. Una cosa anímia, ¿eh? Una tal María Jesús Montero igual os suena de chiqui, ministra de Hacienda ella. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto. También andaba por allí cuando lo de los ERE. La trama de los ERE, desde las criaturitas a los intermediarios que lavaron dinero. La macrocausa de corrupción urdida por los gobiernos andaluces del PSOE no solo desvió fondos aparados, sino que el botín se fue también por las cañerías de una red de blanqueo. Las pocas veces que hablaban de esto y al final del telediario, siempre le ponían la etiqueta de andaluz. Era el PSOE andaluz. Ya os podéis imaginar que si esto hubiese pasado en Vox o el Partido Popular, sería culpa de todo el partido y el presidente debería de dimitir. Aunque sea una pedanía perdida en las montañas. Cuando los antiguos responsables de la Junta de Andalucía o los dirigentes del PSOE han tratado de justificar la macrocausa de corrupción de los ERE, incrustada en la administración andaluza durante nada menos que una década, siempre han alegado que el dinero público sirvió para socorrer a parados y a empresas en crisis. Vienen a decir que, aunque el procedimiento empleado para repartir los fondos millonarios hacía aguas por todos lados, la finalidad era muy loable. Y ojo a la cantidad, 679 millones y medio. Comparad esto con la que liaron en la prensa por unos trajes. Te los enseñaban ahí esposados yendo a declarar. Esto por lo visto era menos grave. Pero el caso de los ERE es mucho más que parados que se beneficiaron de los expedientes de regulación de empleo costeados a precio de oro por la Junta en empresas con hilo directo con los máximos responsables del PSOE. La trama es también mucho más que los intrusos que se colaron en los ERE y cobraron paguitas. Los intrusos sí estaban conectados con dirigentes socialistas y con sindicalistas de UGT y comisiones. Y aprovecho para recordar que estos comegambas no son sindicalistas. Un sindicato se nutre de las cuotas de los afiliados. Y por lo tanto trabaja para los afiliados, es decir, los obreros. Estos se nutren de dinero público y trabajan para el PSOE. Son un lobby de presión, mamporreros. Están ahí simplemente para que cuando el PSOE esté en la oposición paralicen las calles y no dejen gobernar. Para llenar el camino a los Sánchez y Zapatero de turno. Pero no pasa nada porque como no había un fin de lucro, entonces esto no era robar. Gastar dinero público en profesionales prepago y polvitos era para ayudar al pueblo según la izquierda mediática. ¿Y cómo lo justificaba el país? El fallo de los ERE condena a la antigua cúpula del PSOE andaluz. Mazazo judicial al PSOE andaluz. Antiguo y andaluz, que quede claro. ¿Y el ABC qué decía? Por compararlo con el país. Condenados por malversar 680 millones de dinero público. El periódico se lamenta de que el reproche público no será igual que si el escándalo fuera del PP porque el control del sistema mediático español corresponde a la izquierda más hábil e inteligente que la derecha. Algo que es muy cierto, pero que se explica muy bien si vemos noticias como esta. El gobierno batirá el récord de campañas de publicidad institucional en pleno año electoral. Y esta noticia es de febrero. ¿Y qué pasó el año anterior? El gobierno dedicó 102 millones a la publicidad institucional el año pasado, un récord desde 2008. O dicho, otra forma, comprar voluntades. Y ahora vamos a lo que nos ha traído hoy aquí. El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite de los indultos al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Greñán, y a otros ex altos cargos autonómicos del PSOE, condenados por prevaricación y malversación del caso R. Escriben en ABC. El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite para la concesión de los indultos al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Greñán, y a otros ex altos cargos autonómicos del PSOE, condenados a penas de prisión por delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. ¿Tu partido ha indultado a algún banquero? Lo sé y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabrea. ¿Tú has estado ahí? No. Si tú has diputado. Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Y yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Pero a mí es que no me sorprende en absoluto. Os aseguro que si mañana en el Congreso los del PSOE sacrifican una cabra, la gente que les vota les seguiría votando. Y los medios de comunicación te venderían eso como un acto animalista y ecologista. Sánchez puede hacer lo que le dé la gana. Pero también aquí hay que recalcar algo. Sánchez no está ahí por generación espontánea. A Sánchez le vota a la gente. Y no solo a él. También a los de Sumar, a los de Esquerra, albenegá, Bildu... Parte de culpa tenemos de esta situación. La próxima vez que os llegue una multa por aparcar mal, recordad que si eres un político y robas, y te lo gastas en cocaína y mujeres de compañía, no te pasa absolutamente nada. Porque vivimos en el neofeudalismo. Porque el régimen del 78 murió el 11M cuando Zapatero se saltó la jornada de reflexión al grito de queremos saber la verdad. E iniciamos el PSOE State of Mind. Porque España es el cortijo del Partido Socialista Obrero Español. Y quiero recordar una frase de rebelión en la granja de Orwell. Todos los animales son iguales. Pero unos son más iguales que otros.